Sebastián de la Chava, Rosana Suárez, José Pina Bermúdez, María Opegarita, dirigidora de Espíritu Marte, y la Colombre, y a los pacotes en el rellón del común llamado Camila. ¡A bailar, Camila! 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 ¡A bailar! ¡A bailar, Camila! ¡A bailar, Camila! ¡A bailar, Camila! ¡A bailar! ¡A bailar, Camila! ¡A bailar, Camila! ¡A bailar, Camila! ¡Gracias!